Y si no le vamos a dar tregua a la corrupción y de verdad van a meter preso a la gente, aquí tienen Jesús García, testaferro de Pedro Carreño. Tiene ciertos negocios turbios, acaba de inaugurar un restaurante que se llama Marea. Pueden buscarlo por Instagram, se encuentra en Tucacas. Basado en todo hecho truncado de negocios turbios con Pedro Carreño, el diputado Pedro Carreño. Aquí están juntitos, pueden ver en la foto. Pedro Carreño. Pedro Carreño.